El festival es una apuesta de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en alianza con el departamento, el distrito capital, los 46 municipios que hacen parte de la cuenca y empresarios y artistas que han venido sumándose. Uno de ellos es la banda Doctor Crápula que vino a aliarse con nosotros en el marco de su festival Vive el Planeta y nuestro festival Vive el Río Bogotá y ahí quedó fortalecido este festival. El momento de la expedición que empezó el 20 de febrero y termina el 6 de mayo que tiene que ver con recorrer los 46 municipios, identificar las apuestas artísticas, las acciones que se han adelantado, los trabajos que se vienen haciendo para recuperar y para tener visibilidad del río en las conciencias de cada uno en cualquier lugar del departamento dentro de la cuenca. Y la segunda parte son los festivales de cierre. El primero será el 10 de mayo en Páramo de Huacheneque. El segundo que es abierto al público es en Ricaurte, en el municipio Ricaurte, en la cuenca baja para mirar la llegada del río Bogotá al río Magdalena. Y el último es el día 12 de mayo que es una invitación especial para todos para que celebremos el Día de la Madre, el Día del Río Bogotá, el Día de la Madre Naturaleza en un espacio muy abierto, muy variado de actividades para toda la familia desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde de ese 12 de mayo, domingo 12 de mayo, en Arena Bogotá que queda adelante del puente de Guadua en la calle 80. ¿Por qué es importante hacer este tipo de actividades? Porque finalmente tenemos que tener la clara conciencia como la tuvo el Consejo de Estado en el sentido de saber que la responsabilidad del río Bogotá no es simplemente de la corporación o de las administraciones municipales, sino que todos, todos los ciudadanos que somos parte de la cuenca tenemos una responsabilidad diaria desde el ejercicio de la academia, del trabajo, de nuestro hogar, de cualquiera de las instancias en las que estamos cada uno, tenemos responsabilidades directas para proteger el río Bogotá.